Vendamos, huelga. Ya me vale queso, ya. Alan. Oh, my God. Alan. Ay, Dios mío. No, espérense. Alan, ¿dónde te pegaste? Alan. Alan, pero se pegó la cabeza. Ay, por favor, no. No, no, alguien háblele. No, no, vamos a una pausa, ya regresamos. Alan, Alan, ¿dónde estás? Te pegaste la... En la rodilla también. Esta es la que él siempre le... Alguien, vámonos, estamos en un corte ya, ¿verdad? ¿Mandaron a un comercial? No, pero de verdad, Alan, ¿es de verdad? ¿Mandaron a un comercial? 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 Alan, párate. A ver, pero sí se vio durísimo. Pásale. ¡Ay, doctor Juan, no está aquí! ¡Háblele, doctor Juan! ¿Ya se fue? ¿Ya está? ¿Ya se fue? Alguien... Levántame, levántame. Levántame, levántame. A ver. Es que se pegó horrible, se fue con... Ay... No, en la cabeza. ¿Dónde te pegaste? Espérame, espérame, espérame. Ay, amigo, ¿estás bien? Llámale, llámale. No, ya estamos tratando de hablarle al rescue. Ya estamos en comercial, tranquilo. Ya estamos en comercial. Jesús. Ponga el ojo, amigo, ¿estás bien? ¡Ah, verdad! ¡Día de los inocentes! ¡Eres un... ¡Qué malo eres! No, 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 no. Dale, dale. ¿Puedo decir? Estamos fuera del aire. ¿Puedo decir? ¡Eres un... ¿Qué malo eres eso? No, no. ¿És Jesus? Tú lo perdías, Dios mío. Todos eran parte de esto. ¿Están? Yo no sabía, pero lo vine actuando. Pero con la cabeza ahora... ¿Y lo que quiera detrás de un... Oye, preguntaste. Tú daste por un segundo. No, 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 no. Tú daste. Sí, tú también, no. ¡Pongan la repetición! Perdón, yo... ¿por qué nadie reacciona? ¿Y si yo ponga la repetición? No, es que no se movía. La caída fue maravillosamente real. Quiero ver la repetición, por favor. ¿Qué te dolió? Mira, mira, mira. Y aquí a Hollywood. Bueno, ya viviendo los lentos, sí, como que... Ya viviendo los lentos. Pero en vivo en directo se vio muy real. La pobrecita. La rodilla que duele. ¿Qué es Sacha? ¿Y Sacha hace verdad? Oye, yo estaba por ahí en la cocina, pero... No, no, no. Oye, Elizabeth, Elizabeth, la reacción de Elizabeth es increíble. Él y me agarraba en el brazo y decía, es verdad, es verdad. La rodilla, directo. Yo dije, se la sacó. Se la sacó. Yo pensé que te habías clavado algo en el ojo. No, 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 no. Sí, no estoy tan mal. Mira, mira, pobrecita, el Isacho. El Isacho se la le dio. Como actor, quédate de conductor, Tache. Bien, pero bien, no, pero te voy a fijar la hace el mejor papel. Porque si miras a esa cara y dices, no, le pasa algo. Pero todos grabando. ¿Y tú sabías, Carlitos? Yo era la mica que estaba... Qué mala. Estuvo buena, estuvo buena. Tienes un part-time en Stuntman Hollywood. Feliz, siempre hacemos una de esas. No, 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 no se vale. Estaba preocupada, de verdad. Y acepto... Y acepto la mala palabra que me acuerdan. Seguro le pusieron un pipa. Obvio. Que seguro le pusieron un pipa. Bienvenida. Es que todavía... Bueno. Sí, estamos vivos. Seguimos. Seguimos. No, no, no. Por lo menos sé que se la creyó, porque si no no le hubiera dicho esa palabra al aire. No, nunca jamás. Nunca, nunca. Un saludo a toda la gente de Los Ángeles que está viendo a Elizabeth en su cumpleaños. ¡Adiós! ¡Adiós!